La Contraloría General de la República, en virtud de la Estrategia Transparencia para la Emergencia, ha venido realizando la recepción de denuncias, el recaudo de información y los análisis necesarios con el propósito de dar una respuesta satisfactoria para la ciudadanía y asimismo iniciar las investigaciones del caso. El día de hoy acudimos al Departamento del Atlántico a través de nuestra Gerencia Departamental Colegiada con el propósito de recaudar información necesaria para dar trámite a una denuncia por posibles irregularidades en la adquisición de elementos de protección personal para el personal de la salud del Departamento. Hablamos de una contratación realizada entre la Gobernación del Atlántico con el contratista de Acafarma por cerca de 9.600 millones de pesos. Estamos realizando el recaudo de información en todo el país para verificar las posibles irregularidades asociadas a la falta de idoneidad del contratista, presuntos sobrecostos y verificar presuntos conflictos de intereses que se pueden presentar en esta contingencia. Hacemos el llamado para toda la ciudadanía para que sigan presentando sus denuncias a través de los canales institucionales dispuestos por la Contraloría para tales efectos.